¿Qué es Israel Herrera? Israel Herrera, voy a competir en la categoría de principiantes. Ya tiene alrededor de 4 años que me hemos dedicado, soy entrenador y aparte soy competidor igual. Realmente cuando empecé a competir pesaba yo 53 kilos, tenía yo un pesaje menor y ahorita vengo subiendo con 74 kilos, o sea casi ya 20 kilos más arriba. Realmente busco subir más de categoría, quiero brincar ya ahorita a categoría de novatos tal vez ya para el siguiente año y así ir por año a año, ir subiendo de categoría. Realmente se asombra, se asombra realmente de los cambios que voy teniendo conforme va pasando el tiempo y obviamente también mis clientes andan un poco inspirados también. Realmente la competencia es bastante padre, son experiencias bien padres que uno va viviendo. Ahora sí que no todos tienen a veces la mentalidad de poder competir porque a veces es un poquito apretado, un poquito difícil, pero realmente les invito que vayan a las competencias, vean cómo realmente se vive y si en algún tiempo les gustaría competir, estaría genial. ¡Suscríbete al canal!